Benidorm será pionera a nivel mundial en un innovador proyecto de teleasistencia. Se trata de un proyecto piloto de teleasistencia no invasiva, enfocado en el cuidado de personas mayores y vulnerables, basado en la inteligencia artificial. Con la colaboración de instituciones como la Agencia Valenciana de Innovación, el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia e Hidracua, este proyecto, valorado en 135.000 euros, pretende poner la tecnología al servicio de las personas. Hasta ahora la teleasistencia funciona que la persona usuaria tiene un dispositivo que tiene que pulsar ante una necesidad para recibir una llamada, para comprobar cuál es su situación en ese momento, y este proyecto se genera a partir del dato, sabiendo, conociendo los consumos desde la telegestión, tanto los consumos de electricidad como de agua como de gas, poder conocer siempre con la autorización, lógicamente, de las personas que están dentro del sistema, hacer un seguimiento en plataforma, generando unos estándares, para poder actuar en caso de que haya alguna anomalía. El proyecto se probará en el grupo de personas adscritas al servicio convencional de teleasistencia municipal, que actualmente atiende a unas 60 personas. Además de reaccionar ante interrupciones de suministro, también creará una alarma en caso de notar un cambio en los hábitos de consumo. Estas alarmas llegarán a los servicios sociales municipales o a los familiares de las personas adscritas para poder así reaccionar ante cualquier necesidad. Este proyecto está impulsado por el Ayuntamiento de Benidorm y ya está en fase de desarrollo, aunque se prevé que se establezca plenamente en 2024.